Hola amigos, hoy es 12 de junio del 2021. Bueno, desde aquí de Cali, Colombia, donde ha sido el epicentro de lo que se ha presentado por el paro nacional, esa resistencia por parte de las juventudes reclamando en una protesta social sus derechos, se presenta ahora entonces un informe de José Miguel Vivanco, de la Human Rights Watch, en la que se dan a conocer entonces las irregularidades que se han venido conociendo entonces acá en Colombia, por parte de la Policía Nacional, concretamente por el ESMAT. Pero también entonces aquí hay temas de reflexión, no solamente desde el orden penal, sino también de reforma a una institución como es la Policía Nacional. Entonces, miremos lo siguiente en este informe y después paso a mirar y examinar algunas situaciones allí al respecto. Este es un primer informe. Efectivamente, el esfuerzo que hemos hecho, un grupo de 7 investigadores del Human Rights Watch que han trabajado día y noche, con turnos, durante las últimas semanas, algo que nos ha permitido estar informando a la opinión en tiempo real. Si tú te fijas, nuestra cuenta de trinos de Twitter, fue un medio importante de comunicación prácticamente diario, actualizando lo que íbamos encontrando, tanto en términos de cifras como casos que nos llamaban la atención porque nos parecían especialmente graves. Todo ese trabajo se hizo también con funcionarios del Human Rights Watch fuera de Colombia y dentro de Colombia. La metodología de investigación es importante compartirla porque una investigación de naturaleza es súper compleja, es muy difícil. Lo es porque uno puede contar con una abrumadora cantidad de videos y fotografías y para que nosotros valoremos esa documentación tenemos que corroborar. Felizmente tenemos un departamento que tiene esa capacidad, corroborar la autenticidad si las fotografías, esos videos han sido alterados, han sido modificados, la ubicación, la hora, el sitio, en fin. Sí, eso es un trabajo muy tedioso, muy complejo, pero vital. También para hacer análisis, por ejemplo, de necrosias, de los cadáveres que han quedado en el camino durante estas protestas, es imprescindible y lo hemos logrado evaluando esos datos médicos, porque nosotros no somos médicos, la gran mayoría de nosotros somos abogados, todos forenses con expertise, con experiencia en eso. Y hemos logrado la participación de forenses extranjeros que nos han ayudado a determinar el análisis, a hacer análisis y a arrancar algunas conclusiones. Las entrevistas son sobre 150, no solo con testigos especiales, sino también con abogados, con funcionarios, con expertos, con médicos, con todas aquellas fuentes que permitieran corroborar. Este es un trabajo esencialmente de corroboración, para estar seguros de lo que estamos haciendo. Hemos podido cubrir 25 ciudades de Colombia en estas semanas. Y es importante que te lo diga María Jimena, hemos tenido la suerte de contar con la cooperación, tanto de la fiscalía como de la policía. Yo me reuní con el director general de la policía, General Vargas, y la verdad es que tuvimos una larga sesión de trabajo y luego fue un acceso a información que le solicitamos, que nos ha permitido también incorporarla a este estudio. Igual cosa ha ocurrido con la fiscalía, con el fiscal Barbosa, tuve más de una reunión con las máximas autoridades de fiscalía, pero también con el resto de los funcionarios, quienes nos han prestado una enorme cooperación. Gracias a eso hemos podido hacer una evaluación, que es, como tú dices, dura, y hacer también reconegaciones. Es dura porque es muy dura la realidad. Lo que ha ocurrido es muy grave. Las cifras de personas asesinadas por la fuerza pública, por los policías, es una cifra elevada, estamos hablando de que hemos logrado documentar, y encontrar evidencias que directamente implican a la policía a lo menos 20 asesinatos, de los cuales 16 son por armas de fuego. Armas de fuego que han sido empleadas contra los órganos vitales, directamente al tórax, o a la cabeza de la persona. De acuerdo a los antecedentes que nosotros manejamos, todas estas víctimas son manifestantes pacíficos o transeúntes. Es importante que eso lo destaque, porque lamentablemente el ministro de Defensa, el señor Molano, en unas declaraciones muy desafortunadas, dijo que el informe incluía unos pocos casos de delincuentes, y se refirió a términos estigmatizantes a las víctimas. Eso no es cierto, eso es falso. Desde luego, nosotros tenemos ese número de personas que han muerto, no son los únicos, es una muestra de algo, de una enorme gravedad que ha ocurrido. De hecho, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, hay por lo menos 31 personas civiles o transeúntes que murieron en el contexto de protestas. Otras tres son funcionarios públicos, dos policías y un funcionario del CTI. Pero no solo son los que han muerto, también hay personas con graves heridas, algunos con daño irreparable, como por ejemplo los que han perdido la vista. Hay al menos siete víctimas, probablemente nueve, siete hasta ahora que existen altísimas probabilidades que van a perder definitivamente la vista en un ojo. Y eso es producto de unas balas o bolitas de plástico que se expanden y que dispara a la policía con unos fusiles de una manera, obviamente, absolutamente irresponsable y negligente. Allí habrá consecuencias serias, desgraciadamente. Pero son por sobre mil las personas que han sido afectadas con heridas, algunas de ellas, como digo, graves, no todas graves, algunas leves, pero las cifras son realmente bastantes. Las cifras de detenciones arbitrarias son también en los miles de casos de personas detenidas arbitrariamente. A denuncias serias de abusos de violencia sexual al momento de la detención o en custodia. En fin, el cuadro es, yo diría, debatón y refleja problemas estructurales serios que tienen que ver con la falta de, no solo de capacitación, entrenamiento, sino fundamentalmente falta de controles efectivos, disciplinarios al interior de la policía. Y creemos que en gran medida también ha contribuido la falta de justicia, es decir, la regla ha sido la impunidad, porque muchos de estos casos se manejan en la justicia penal militar que no tiene las condiciones, la actividad de independencia, la transparencia para tratar estos temas. Inicialmente, como sabemos, las protestas se originan en rechazo a la reforma fiscal, el arsa de impuestos propuestas por el presidente Iván Duque. Pero luego continúan, porque son el reflejo de múltiples y muy fuertes, y yo diría legítimas demandas que tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad, la falta de empleos, la falta de servicios elementales, agua potable, salud, en fin, educación, de los sectores más vulnerables del país, y por supuesto también de algunas de las comunidades, como por ejemplo afrodombianas o indígenas, que están sufriendo muy fuertemente, no solo por la crisis económica, sino también por la pandemia. Todo esto es un cuadro que explica la protesta, que entre paréntesis, y hay que decirlo, ha sido mayoritariamente y abrumadoramente pacífica. Ese ha sido el tono de la protesta. Sin embargo, y tú estás apuntando un tema muy importante, un elemento que contribuye a la protesta son las violaciones a derechos humanos. Cuando la gente conoce y ve que se producen abusos, y tantos abusos, y abusos tras abusos, y más abusos por parte de la policía, abusos flagrantes, como por ejemplo el caso del abogado Ordóñez, en septiembre del año pasado, eso evidentemente gatilla las protestas, protestas que tienen absoluta y plena justificación, y me refiero a la protesta pacífica, protestar por el abuso, contra la brutalidad policial, y por sobre todas las cosas, la impunidad. Es importante que las autoridades entiendan que las violaciones a derechos humanos no solo son actos o crímenes deleznables que un Estado debe siempre evitar, prevenir y desde luego sancionar. También constituyen un factor importante en lo que es la movilización social y la protesta. Por ello es que también creo que es un elemento, es una razón adicional por la cual estos hechos deben ser no solo prevenidos, sino que cuando ocurren, debida y rigurosamente investigados, sino como ha ocurrido hasta la fecha donde la gran mayoría de los abusos policiales quedan en impunidad. Encontramos gravísimas violaciones de las descritas en el informe, muchas de ellas efectivamente son del Bahía del Cauca, pero específicamente de Cali. Pero también encontramos evidencia absolutamente comprobada de la participación de civiles armados que dispararon armas de fuego contra manifestantes con la protección y con el total conocimiento de la fuerza pública. Nosotros hemos podido corroborar la autenticidad de videos que nos han llegado y fotografías que demuestran de una manera inequívoca el conocimiento y la participación de agentes uniformados de la fuerza pública en compañía de estos civiles. No sabemos si estos civiles son policías de justicia civil o son sicarios o son gangsters locales. La verdad es que sobre esta materia no hemos logrado mayor claridad. A mí me parece que este es un hecho de la mayor gravedad, especialmente teniendo en cuenta lo que es la historia de Colombia. Y en tal sentido ha faltado un pronunciamiento firme y claro del propio presidente Iván Duque condenando estos hechos, condenando lo que todo el mundo ha visto. porque no es posible que una democracia como la colombiana con todos los efectos de la democracia colombiana sin embargo una democracia al fin y al cabo se pueda hablar de estas circunstancias donde la policía uniformada actúa de la mano con personas de civil con armas de fuego disparando armas de fuego contra manifestantes y parecía que cuentan con la protección o la anuencia de los policías. Estas son materias que esperamos la justicia pueda investigar dilucidar y desde luego castigar tanto a los uniformados involucrados en esto y no solo a los de a pie a los de abajo a los policías los suboficiales que estaban en las calles sino a aquellos que supervisaban esas fuerzas en el campo en el terreno en las calles de Cali y nada hicieron para prevenir o castigar estos hechos. Creo que la mayor gravedad es un fenómeno que está especialmente centrado en Cali. Precisemos un poquito la fuente original de los desaparecidos aparte de la sociedad civil de las ONGs que han estado medio activas en este tema por supuesto entre otras temblores la fuente original de lo que es la institucionalidad del Estado es el defensor del pueblo él dio alertas y la defensoría hablaba de si no estoy mal cerca de 500 personas desaparecidas la fiscalía como es obviamente su competencia ha ido chequeando investigando esta materia y tratando de establecer el paradero de estas personas que es lo que corresponde a ser la última cifra y yo conozco que es hasta 10 es probable que sea inferior hoy habla de 90 casos que aún mantiene la fiscalía es decir ha ido gradualmente reduciendo el número lo cual me parece muy positivo y muy alentador por supuesto todos estamos porque son desaparecidos ojalá no estén desaparecidos y se encuentre en el paradero de esas personas de nuevo hoy día no digo le corrijo hasta ayer la cifra era de 90 personas que aún estaban desaparecidas desaparecidas entendiendo que se ignora su madre el concepto de desaparición es un concepto que el derecho internacional de derechos humanos alude a un crimen de lesa humanidad de la mayor realidad yo creo que es prudente entender que no estamos ante un fenómeno porque no hay me parece evidencia que estemos ante un fenómeno de desaparición forzada personas estamos ante un número de personas unas cifras que a raíz de las denuncias originales de sus familiares se ignora su paradero esa cifra se ha ido reduciendo y por qué se ha ido reduciendo porque en la práctica se ha ido estableciendo que la persona estuvo muchas de ellas la gran mayoría de ellas temporalmente detenidas recuerda tú que la policía en Colombia cuenta con una facultad que se llama traslado por protección que es realmente una herramienta que permite la militaridad total total la policía puede mañana en la calle detenerte a ti o a mí o a cualquiera simplemente sobre la base de esa figura traslado por protección se supone que es para proteger a una persona que puede estar en el desamparo que puede estar en la calle perdida confundida y la idea es llevarla hasta su hogar o a un lugar de asistencia o un hospital si necesita ayuda sin embargo sin embargo en la práctica la policía ha usado de una manera tan liberal tan yo diría liberal no es la mejor palabra digamos tan no es no es me corrijo de una manera tan yo diría caprichosa esta facultad que han resultado más de 6.000 personas hasta ayer detenidas por más de 12 horas o a lo menos 12 horas por la policía sin control judicial alguna simplemente porque la policía se vale esa figura para detener arbitrariamente ahora ¿qué significa todo esto? que es muy probable que este número de desaparecidos original siga reduciéndose reduciéndose y ojalá la cifra final sea cero ojalá eso es lo que todo el mundo aspira por supuesto y se digamos se acote y se finalice digamos termine esta esta discusión sobre desapariciones yo sí sé que existen tres denuncias sobre desapariciones forzadas ¿no? eso lo sé toda la investigación demuestra que gradualmente se ha ido dando con el paradero de las personas hasta ayer eran 90 antes de ayer eran más de 100 progresivamente se ha ido determinando el paradero de estas personas no estoy digamos asegurando que aquí no se cometió esa práctica pero creo que hay que ser súper cuidadoso cuando hablamos sobre un tema tan delicado como desapariciones forzadas de personas los principales desahogados los ha cometido la policía regular los más graves los más graves lo estoy diciendo de que los muchachos del ESMAD sean unos angelitos ¿no? eso no de ninguna manera de hecho la información los datos y la evidencia que incluimos en este informe mientras como ellos también son responsables por homicidios por brutalidad policial por lesiones y muy graves en fin por un conjunto de violaciones serias a los derechos básicos sin embargo la policía regular es la que usualmente reacciona con sus armas de fuego y de una manera completamente desproporcional y sin guardar una proporcionalidad mínima entre la situación que trata de resolver y el disparar a matar o disparar a herir gravemente a una persona tú te referías inicialmente a lo que es el traslado de la policía al Ministerio de Defensa tú sabes que Colombia es el único país en América Latina el único no hay otro el único donde la policía aún pertenece al Ministerio de Defensa es el único la policía es hace una especie de como parte de las fuerzas armadas a la par de la marina la fuerza aérea el ejército es el único Chile durante tiempos de Pinochet y hubo que hacer incluso después de la transición democrática tomó un gran tiempo lograr una vez ya recuperada la democracia el traslado de la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio de Defensa eso creo que es absolutamente fundamental absolutamente fundamental fue un tema que tratamos con la que siente la propuesta de reforma que el presidente anunció este fin de semana nos parece importante y creo que es un comienzo de de un debate valioso que hay que darle sobre cuestiones que reformas profundas que requiere la policía para elevar su rendimiento su profesionalismo nadie conoce aún los detalles de esa reforma hay algunos como los colores sí que es desafortunado el momento de anunciar algo de esa naturaleza porque si la policía es brutal va a seguir siendo brutal con un color de uniforme distinto sin embargo sin embargo el verde oliva es un color que sugiere conflicto armado conflicto armado es un color que bueno en la América Latina también y en los Estados Unidos desde luego hay policías de azul que se comportan de una manera absolutamente brutal y cometen todo tipo de abusos el color no es fundamental pero digo es una es una discusión que hay cuestiones mucho más más de fondo que hay que discutir como por ejemplo mecanismos eficaces de de control disciplinario esos prácticamente son inexistentes en el caso de la policía y eso es una de las razones una de las razones que explica este esta conducta policial eh eh que se refleja en en tantos abusos y en abusos que se dan en distintas regiones del país en distintos tratamentos eh de Colombia eh creo que es importante el subordinar la policía por ahora no es lo ideal pero por ahora a una eh una subdivisión una subsecretaría si tú quieres del ministerio de defensa encargado de seguridad ciudadana porque ese es aquí el problema es que la policía colombiana es una policía que ha se ha militar se ha se ha crecido se ha formado se ha consolidado en el conflicto amado es una policía con una eh cultura militar eh con la cultura del enemigo interno en fin eh sabemos de qué se trata hay que civilizar en el mejor sentido de la expresión a la policía traer la policía del conflicto a una policía que respetando eh patrones protocolos claros en materia de derechos humanos eh puedan lidiar con con problemas reales como el de la seguridad ciudadana la delincuencia eh el control del papel público pero no de cualquier manera no como lo hicieron con el abogado Ordóñez ¿no? eso es una barbaridad ¿no? no como lo lo hicieron también durante las protestas de noviembre del 2019 eh ni tampoco como lo han hecho hasta ahora que realmente es un espectáculo de abusos constantes reiterados y algunos súper graves cometidos por esta policía esas reformas hay que mirarlas con cuidado ahí hay una oportunidad importante nosotros le ofrecimos al presidente eh cooperación constructiva por supuesto independiente nosotros somos un órgano completamente independiente con el propósito de eh contribuir a que esas reformas realmente tengan los dientes necesarias tengan la credibilidad tengan eh los mecanismos y se ajusten además a los estándares internacionales de control policial eh ¿no? ¿accedió? 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 sí dijo que invitaría a mucha gente que él espera que el Banco Interamericano apoye un esfuerzo de esta naturaleza y que muchas eh entidades pertinentes eh serían eh consultadas eh durante este proceso y dijo que entre esas entidades estaríamos nosotros ojalá esto se logre y ojalá eh las consultas sean las consultas digamos valiosas donde se tome en consideración no simplemente protocolares eh eh me refiero a las consultas que no sea simplemente un gesto simbólico formal sino que exista el compromiso por por revisar las reglas del juego de conducta en la conducta policial la verdad es que puedes ahorrar mucho más que dinero en la misma bueno muy bien luego de escuchar atentamente pues el el informe rendido por José Miguel Vivanco de la Human Rights Rights Watch pues comencemos con lo que acaban de escuchar ustedes y así entonces vamos a hacer un orden pues sistemático de lo que han encontrado en ese informe bueno si hay varias cosas allí que si son muy ciertas por ejemplo el tema de que la policía nacional eh pertenece a la fuerza pública como tal porque dice así el artículo 216 constitucional la fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la policía nacional las fuerzas militares según el artículo 217 pues son el ejército la armada y la fuerza aérea mientras que el artículo 218 nos consagra la policía nacional como como un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz he hecho esa precisión entonces hay también lo del fuero penal militar el artículo 221 porque traigo una colación lo siguiente miren es que uno debe hablar es cuando tenga conocimiento directo sobre esta situación sobre cada aspecto importante que ha referido el señor José Miguel Vivanco yo pertenecí o hice parte de la de la policía nacional como juez penal militar no fui civil no fui nunca fui uniformado sino que ingresé como civil siendo sustanciador secretario juez penal militar auditor de guerra y fiscal penal militar advierto lo siguiente bueno yo defiendo la institución las instituciones son buenas los hombres son los que deshonran a la institución pero si se requiere un un cambio estructural no como lo ha planteado el señor presidente Iván Duque como dicen pues de un simple uniforme y como lo aclara José Miguel Vivanco como lo dice él pues la brutalidad de la policía va a seguir siendo igual sea vestida de verde o sea vestida de azul eso no va obviamente a cambiar el esquema mal que se tiene sobre la policía eso ya fue un detonante esta protesta social y esa agresión contra la policía se presentó y fui testigo presencial de ello porque vivo en el sector del paso del comercio y pude observar desde el 28 de abril hasta la fecha hasta la última de enfrentamiento que fue el 28 de mayo donde perdieron la vida dos jóvenes por enfrentamientos con ese con ese grupo el SMAT de como pude presenciar directamente el uso indebido de las armas que se dan para este tipo de finalidad de 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 frenar de pronto pues este tipo de manifestaciones públicas que se desbordan en otros en otros en otras situaciones pero obviamente se sabe que la policía nacional y mire lo que se tiene con en el estudio que se ha hecho con esa metodología porque pues por fortuna tenemos estos medios de las redes sociales y eso ello evidenció y patentizó la prueba la evidencia como tal 20 asesinatos 16 personas muertas con arma de fuego empleados por la policía contra los órganos vitales en el cuerpo en la cara en fin eso es dolo de manera actuar intencionalmente con el finalidad pues de obviamente agredir a la persona y por eso tendrán que responder ante la fiscalía y no la justicia penal militar porque es que aquí viene esta situación lo ha dicho el señor José Miguel de Iván no le creen a la justicia penal militar la justicia penal militar colombiana no tiene credibilidad y yo que lo digo por lo con todo respeto yo pertenecía a ella pero la verdad es que no tiene credibilidad ya ya por allí esas investigaciones si no las coge la fiscalía general de la nación sino la justicia penal militar va a ver lo que está lo que está diciendo el señor José Miguel Villan con la impunidad si se da al nivel de la fiscalía general de la nación el que es que no tenemos credibilidad desde ningún punto de vista internacionalmente perdimos toda credibilidad y los señores altos funcionarios de Contera igual el ministro de defensa el señor Molano que credibilidad tiene si el mismo José Miguel Villan que está diciendo que se refiere despectivamente aquí siempre tienden a tapar la mierda del gato la hacen así nomás escúseme la expresión tan vulgar pero la tapan y entre bomberos no se pisan la manguera decimos el algo popular claro que sí por eso la justicia penal militar solamente debe ser del resorte y así lo he dicho en varios escenarios solamente para las fuerzas militares como tal ejército la fuerza aérea y la armada pero que la policía tiene que desligarse allá sí y miren está diciendo el señor José Miguel Villanco en América Latina el único país que tiene esa policía nacional adscrita a la fuerza pública es Colombia el único país y que desde Pinochet después de Pinochet cuando se democratizó y se reformó la policía nacional pues se buscó la forma de que de que esa policía estuviera en manos del ministerio del interior entonces ahora vienen a descubrir ahora es que vienen a descubrir entonces y es infortunado que el presidente Iván Duque salga a decir lo que ha dicho recientemente entonces sobre la reforma a la policía si eso ya hace rato miren la cuestión de los derechos humanos en la policía efectivamente se inyectó porque siempre los delitos que se cometían al interior de las de las incluso las fuerzas armadas en Colombia por allá en la década del 70 de los 80 se cometían torturas y toda clase de violación de derechos humanos entonces yo lo viví en carne propia y fuimos testigos de todo eso entonces más que una reforma en la cuestión de los de prácticamente la policía nacional de 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 etiqueta lo que tiene que cambiarse es al interior hoy o como dice José Miguel Bianco civilizar a la policía nacional y eso me parece muy bien porque es que además de ello considero que la misma policía nacional al interior tiene que haber un cambio estructural desde el mismo director de la policía hacia abajo en cuanto a los valores humanos y del tratamiento que se da al personal durante mis 20 años de experiencia investigando como juez penal como juez de instrucción penal militar vi toda clase de barbaridades por cometidas por abuso de policiales eso no es nada nuevo siempre ha existido entonces hay cosas aquí que se están dejando de un lado miren es el tratamiento del mando hacia el subalterno al interior de la policía nacional se comen e inducen el suicidio eso es muy frecuente por la misma presión psicológica que sienten los miembros de la de la fuerza pública habla de la fuerza pública en general no solamente policía nacional sino de la fuerza pública también esa discriminación que existe entre el superior y el subalterno yo lo viví por experiencia propia porque antes de ser graduarme como abogado ingresé a la policía y fui sustanciador y secretario y existía una existía una discriminación no me dejaban ingresar a los casinos de oficiales porque no tenía según ellos la categoría porque no era titular o no era abogado o no era titular de un despacho esa discriminación la viví en la policía y he visto en las fuerzas armadas sobre todo de la de la armada en Cartagena también se da muy fuertemente esa discriminación entonces allí es que hay que trabajar y cambiar muchas cosas porque ese hombre que sale a las calles atropellar al ciudadano ya viene atropellado por el mismo comando entonces aquí están viendo paños de aguas tibias a un asunto que necesita es un cambio más es ir al interior de la misma institución ese abuso a abusos sexuales ahora que yo escuchaba decir a José Miguel en esas detenciones de protección claro él lo hace ver es que allí está el abuso de policía las detenciones arbitrarias eso no es de ahora eso es de siempre que ahora se tapan es diferente y entonces no existe un control jurisdiccional ¿cuántas personas capturadas hubo? desaparecidos bueno no es sin hablar de los desaparecidos hablemos dice seis mil detenidos por más de doce horas sin control jurisdiccional y que la policía se vale de esa figura que es para trasladarlo para a su casa o para llevarlo a un hospital si de pronto no sé que está desprotegido aquí se captura porque sí porque no se capturó a esa persona se traslada y allá en el comando se cometieron todas clases de abusos hasta de carácter sexual ahí está el caso de la niña del Cauca que se suicidó es que en Cali yo he vivido en carne propia he vivido en carne propia todo esto y entonces esto que están diciendo allí es grave pero demasiado grave y que el señor presidente Iván Duque no pare ni siquiera salga en los medios a descalificar lo que pasó aquí en Ciudad Jardín que ahora le llaman Ciudad Balín en la que personas particulares armados y como dice el informe del señor José Miguel Pivanco no se saben si eran sicarios si eran gángsters si eran policías metidos allí pero como la policía no hizo nada entonces hay una conducta de omisión comisión por omisión está el señor Andrés Escobar que ahora está siendo investigado y que sale nada menos que una senadora la señora Cabal a defender una situación de esas ¿hasta dónde estamos? tenemos un gobierno descalificado completamente del presidente para abajo esto es muy grave esto es muy grave lo que estoy diciendo aquí también y sostenerlo demasiado lo que está diciendo el señor José Miguel Pivanco pues eso es lo que encontró en esa investigación sistemática que hizo según la metodología bueno la policía claro la policía cambiarla para que sea la del Ministerio Interior pero no es solamente un cambio de etiqueta como dice es que colocarle un let para que le vean el apellido con más claridad que un uniforme a su hombre eso es ridículo salir un presidente a decir eso estamos muy mal de gobierno y muy mal de funcionarios del Ministerio de Defensa del señor Barbosa el fiscal general de la nación eso es tremendo 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 que estemos siendo gobernados por estos señores miren dice entonces el informe ahora si vámonos por partes 20 asesinatos 16 con arma de juego de manera intencional dolosa eso quien va a responder por eso para que salga el Ministro de Defensa a hacer un informe a decir que eso despectivamente que eso no era así 31 murieron en la protesta 3 funcionarios del ESMA y uno del CTI y miren lo del CTI lamento mucho los caídos allí del ESMA pero incluso un policial que ahora encontraron por acá arriba o abajo en el Cauca muerto este policial que estaba no estaba en servicio estaba de civil y el del CTI que me dicen que estaba acá en lo que se conoce en Cali como en el sector de la Luna que hacía ese señor de civil y salga el señor fiscal general a decir no que no estaba en servicio que él estaba en vacaciones un señor que andaba con dos armas de juego el director de la policía sale a decir que los que cogieron por aquí los muchachos en el sector de Palmira que encontraron en un vehículo siete policiales del ESMA iban a ir a comprar desodorante es ridículo un director de la policía diciendo eso todas esas irregularidades caramba eso eso tiene que y esto de pronto lo digo pero me puede costar hasta la vida porque aquí decir las cosas pero hay que dejar el miedo hay que dejar el miedo y hay que decir eso fue lo que pasó con los jóvenes de Cali porque como dice el señor Vivanco efectivamente reclaman porque están ante pobreza en falta de oportunidades de educación y dejo aquí no más así porque se me va a acabar en los 45 minutos pero falta de oportunidades los afro los afro los indígenas también que salen a protestar bueno todo eso para que ustedes tomen nota y revisen si se me corta el video aquí les pido excusas pero esto había que decirlo los desaparecidos bueno si está bien hay tres denuncias que si por desaparecidos delitos de crimen de lesa humanidad al menos el fiscal ha empezado mando una cuadrilla para buscarlos dicen hay apenas reportado 90 casos de esos que quedan latentes allí pero si efectivamente ha habido desaparecidos delitos de lesa humanidad crimen de lesa humanidad y lo dice el señor José Miguel Vivanco hay tres denuncias por desaparecidos entonces esto es una situación de reflexión que les dejo aquí para que miremos entonces lo que se necesita para Colombia hay las responsabilidades que deben de existir efectivamente como dice José Miguel Vivanco no solamente a los policiales de les Maca sino los mandos los mandos que debían encontrar la posición de garante se conoce de esa figura porque aquí en Cali como nunca habíamos visto una situación de esa que una ciudad sin Dios ni ley es lamentable triste para mí viviendo en Cali ya con 60 años ver solamente esta situación ahora y los jóvenes reclamando entonces oportunidades a este gobierno que solamente hace así taparse la vista se hacen los los sordos y salgan senadores salgan funcionarios a legitimar y a salir afuera al exterior a decir cosas que no son desdibujando y desviando la atención eso tiene que cambiar eso tiene que cambiar chao